Si le feo a las árboles Ya sabemos Y acá lo anima Y acá el Natal Señoras y señores Estamos reunidos en esta tarde Para celebrar Para celebrar el cumpleaños de Elías Un año más de día del día Un año más Que se va Un año más Cuánto se ha ido Un año más Que mata Ya, ahora sí Cumpleaños Adórate Cumpleaños Feliz Que besamos A ti A ti Cumpleaños Feliz Que los compras Feliz Feliz Un deseo Tres En uno Tres Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Eso Que los cumple En Cristo Doblemente Feliz Eternamente Parabéns Que los cumpleaños Para los cumpleaños Para los cumpleaños Para toda la vida Gracias Señor Cumpleaños Feliz El equipo aquí presente De fotografía Intersección Adoradores Con milones Como todos los cojones Gracias Señor Que no la muerda Que no la muerda 1 ¡Uno, dos, dos! ¡No, dos, dos! ¡No, dos, dos! ¡No, dos, dos! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, no! Bueno, ya, dejo después, bueno, ya. Era sin nadie. ¿Cuánto era, nan? 54.